¡Chitajara! 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 En estos momentos hace su ingreso la comparsa Unión de Chitajara a este populoso distrito de Susapaya encabezada con un nuevo alcalde con Freddy Mamani Choque de esta manera esta comparsa ya de cumplir su boda de plata está haciendo participación en el distrito de Susapaya ¡Chitada! ¡Jita! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Con ustedes, la comparsa Unión de Citagara se hace presente en este populoso distrito de Susapaya Aquí están bailando las lindas princesas, las lindas reinas y parejas con sus coloridos disfraces y con todo cariño lo deleitan en este populoso distrito de Susapaya Susapaya, un lindo paisaje iluminado de sus lindas familias y varias comparsas aquí presentes Aquí tenemos también un colorido, importante conjunto orquestario con las quenas, su acordeón, sus lindas guitarras que parecen sirenas que cuando tocan lloran hacen deleter a todo el pueblo de Susapaya Como ustedes pueden ver, esa es la alegría que demuestran estas lindas parejas demostrando sus cualidades bailarescas y pintorescas al compar siempre de nuestro conjunto Los Chihuancos ¡Gracias! 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 Ahí tenemos el lindo zapateo de este conjunto Unión de Bitavar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!